estadísticas, pero los resultados dicen que quedan golfistas de allí. Sí, por supuesto, sí, hay un porcentaje de los que vienen, que nos visitan, a veces se enganchan en la primera participación, otros se enganchan en la segunda, pero lo cierto es que dándole continuidad nos genera una buena inercia de gente que viene a anotarse para jugar al golf. Los que todavía no juegan al golf y quieren acercarse, no terminan de entender bien o no comprenden que uno le dedica muchas horas a esto, que sí lo hacemos lo que estamos adentro. Pero para organizarse, ¿cuándo es la invitación? ¿Qué días hace esa práctica? Nosotros obviamente lo organizamos mensualmente, mañana sábado casualmente, es uno de los días que vamos a organizar esta clínica. Sí, mientras estamos hablando, estamos viendo imágenes de lo que es. Exactamente, sí, así que nosotros lo vamos a anunciar nuevamente. Sí, son los sábados. Son los sábados en general, sí, 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 porque es cuando la gente puede venir y los profesores pueden dictar esta clínica. Así que la verdad que, insisto, es una buena oportunidad y el que quiera acercarse, que venga, que lo vamos a recibir bien. Vos sabés que este es un deporte maravilloso y atrapante. Aparte los días, Miguel, están haciendo unos días para estar todo el día acá. Exacto, sí, la verdad que son muy lindos días y eso es lo que realmente atrae a la gente. Que se comuniquen con la gente de Secretaría o algún socio. Sí, exactamente, a través de algún socio pueden venir, se inscriben en Secretaría y bueno, las puertas están abiertas, hay mucha gente que está interiorizándose y empezando a jugar al golf y bueno, es una posibilidad más. El Club Paligua es un club importante dentro de los que hay en el escenario nacional y bueno, tenemos 27 hoyos, como todo el mundo sabe, y bueno, son bienvenidos todos. La semana que viene por ahí te invitamos y hablamos cómo encaramos el final del año con el club. Bueno, bárbaro, no hay ningún problema, sí, hay los torneos más importantes y este año va a haber... No, porque veo que se corrió la Copa Paligüe. Sí, porque, bueno, vos sabés que está el Mundial de Aficionados y después está el Interclubes, entonces tuvimos que hacer una readecuación, pero... Y un homenaje a Eduardo Spinelli. Exactamente, un torneo muy importante, un homenaje a él. Y la Copa Paligüe va a ser 13, 14 y 15 de noviembre y el campeonato del club la semana posterior, como siempre fue. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Gracias a Miguel Donadío y a toda la Comisión de Paligüe por siempre estar cerca de todo golf. La pausa, ya volvemos. Cridimel, líder en insumos hospitalarios para instituciones de salud y obras sociales. Nacionales e internacionales, garantizando y respaldando con su seriedad y trayectoria junto a las marcas más importantes del mercado de la medicina. La Valle 81, 400, 3319. Frigorífico Macro Beef, carnes de exportación, calidad en carnes con los mejores precios de mercado, fiambres y quesos, descuento por piezas, ofertas semanales. Frigorífico Macro Beef, Avenida Colón 1697, esquina Jujuy. Los 36 hoyos de Paligüe, como siempre con la organización y muy buena cantidad de jugadores, la Copa Mitsubishi, gracias a la gente de Victoria, Sociedad Anónima, como Miguel Corradetti, que han confiado no solamente en el golf, sino en este programa. Muy buena cantidad de jugadores, el sábado nublado, parecía que llovía, los últimos jugaron con algo de lluvia y el domingo un día espléndido, totalmente soleado. Los 36 hoyos de la Copa Mitsubishi, como siempre en las cámaras de todo golf. Momento de irnos para Paligüe, los 36 hoyos de la Copa Mitsubishi, con Victoria, Sociedad Anónima, la concesionaria, miren los vehículos, ¿no? Estaban expuestos en frente del Clubhouse, buenas unidades de la firma Mitsubishi, lindos coches, ¿no? Lindas camionetas. Dándole un poco de glamour a la salida de los golfistas, con los principales modelos de la marca, promocionando este torneo de 36 hoyos en Paligüe, la Copa Mitsubishi. Los premios y vamos al juego. Pípido Paso, gran protagonista. Saliendo en el 10, María Elena Madeo, pegándole muy firme en el fairway, consiguiendo una buena clasificación. Elisa Ávila, que acá no pegó del todo bien, pero luego se acomodó, ¿eh? El domingo se acomodó y consiguió algunos buenos puntos para la Copa Todo Golf. Daniel Peri, desde afuera, en el 9. No era fácil dejarla cerca. Edgardo Levantezzi, mire cómo se le cae al final, ¿eh? Parecía que venía orientada y se cayó. Completa Edgardo, que hacía rato que no lo veíamos. El bomba Moscardi, le bordea por afuera y le deja prácticamente dado. Daniel Peri no puede terminar. Y se va a ir con dos patres y medio, porque no son tres. El de afuera lo consideramos approach. Termina el bomba Moscardi. Y al próximo hoyo. Alejandrina Telerini, en el 18. Desde arriba, que pare, ¿eh? Que pare, que se va para abajo. María Rodríguez Abinzano. La deja dada. Era para entrar, ¿eh? Termina María. Casi se le escapa a Alejandrina, que termina. Gabriel Pelufo, en el 8 de la Sud. Pegando firme con su amigo Marcelo González. También saliendo con Dry, buscando la curva en el 8, con un poco de viento. Héctor Romanilo, jugando con ellos. La explota, gancho a la izquierda. Se mete abajo del árbol. Federico Espeluce. Miren qué buen approach. Consiguió algunos buenos puntos en la categoría menor. Rodolfo Espeluce. Ganador de la categoría de 10 de Handicap. Jugando muy bien el sábado, muy bien el domingo. Fíjese que approach, luego de haber salido de un lugar complicado, termina Rodolfo. La gente y la segunda jugó muy bien, ¿eh? Horacio del Punta. El sábado, más o menos. El domingo, logró arrimarse. Federico Espeluce. No le cae la bola. Le queda totalmente dada. A lo largo de los 36, Federico también consigue una buena posición. Termina Horacio del Punta. Y al próximo, Irene Galmarini. Se pasa un poco. Le queda prácticamente dada. Ay, pobre Irene. Tres partes. No es común en ella. Y termina el 18. Su hija, Florencia. Tuvo buena clasificación. Acá se pasa. La pierde por abajo. Isabela Ángelo. La nena, la hija de Cacho. Gran ganadora en la categoría mayor de damas. Y gran futuro. Ahí termina Isabela. Se llevó el triunfo. Florencia, que completa. Dos partners. Y a cobrar. Nuestro amigo, José Moro, de los Vascos. Garantiza calidad. Sí, garantiza calidad. Carlos Panelli. Primera vez que lo vemos a Carlos jugar bien, sábado y domingo. Venía muy bien el sábado. Completó el domingo. Y se quedó entre los primeros de su categoría. Juan Carlos Bacchini. Cerrando el 18. No le cayó la bola. Le quedó dada. Totalmente dada. Ahí termina Juan Carlos. Jugando con Miguel Cabibla. Pobre Miguel. Jugó como cinco hoyos. Con un dolor de cabeza infernal. Miren la cara. De fastidio que tiene. No hay nada peor para un golfista que le doy a la cabeza. Uno se quiere ir. Miren la cara de Miguel. Pobre Miguel. Sufriendo. Mateo Tridenti. ¿Cuánto hace que no lo veamos a Mateo? Peleando mano a mano con este. Juan Ignacio Garmendia. El jugador del año. Impecable. Ganando el scratch. Otra vez. Santiago Peri. En el 8 de la Sud. Explotándola. Jugando con. Juani. Y con Mateo. Una bola. Maximiliano Sánchez. Acaba. El sábado se quedó ahí. El domingo se complicó. Ahí está Maximiliano. La pierde por arriba. Jugando también con su padre. Que lo vamos a ver ahora. Termina Maximiliano. Buen pater. El domingo se complicó un poco. Y termina su papá el zurdo. Julio. Los Sánchez. Completo jugando. Categoría menor. Scratch. Victoria. ¿Cuándo no? ¿No? Juan y Garmentia. 5 sobre par. Sobre Mateo Tridente. Juan Levat. Bien Damián Sansón. El jugador de Pagochico. Y Federico Espeluce. Completando los primeros 5. 6. Hoy en Marido. No.